¡Hola! Yo soy Rueda, bienvenidos a mi canal. Vamos a hacer hoy el update de las bestias de cristal. Jesse Anderson Update Deck. ¿Han visto mi video anterior? Se los dejo aquí en el parte 1 de yo buscando todas las cartas de los Crystal Bees del Archetype, incluyendo las que Jesse Anderson usó en el anime. Para empezar, quiero decirles que ya tengo todas las cartas, pero tengo todas las cartas en físico. Lo único que me hace falta son esas 4 cartas en una rareza específica que las quiero, pero... Tengo la carta, pero no la rareza que quiero. Vamos a comenzar. Si recuerdan, yo en el video anterior había dicho que me hacían falta 11 cartas, pero no, en realidad eran más cartas que yo no sabía que existían en el Archetype. Empecemos de modo cronológicamente como fui consiguiendo cada una de las cartas y sus precios respectivos de cada una. Para empezar, conseguí estas 3 cartas. Rainbow Veo era una de las cartas que yo no había contemplado que Jesse Anderson usaba, pero sí esa es del deck de Jesse, es del Archetype. Triggered Summon es una de las cartas que realmente me hacía falta y esta lo usa varias veces Jesse en el anime. Esa también tiene una rareza más superior que Rare, que es Ultimate, pero la Rare está bien. Rainbow Path es la primera impresión que salió en Phantom of Darkness. Anteriormente yo tenía esta que la puse en la mica cualquiera, entonces esta es la mica. Tenía esta que era la segunda impresión, pero yo quiero conseguirlas en la primera impresión. Oh, la rareza más alta. Rainbow Path es la única rareza que tienes común, entonces está esta su primera impresión y está esta que es su segunda impresión. Entonces conseguí su primera impresión. Más aparte de estas 3, el total de estas fueron $70 pesos de estas 3 de aquí. Crystal Pair la teníamos en común. Hicimos el upgrade a Rare. Esta carta me costó $30 pesos que viene del Duelist Pack de Jesse. Realmente yo pensé que esta nunca la iba a encontrar en Rare porque había preguntado por todas partes y nadie la tenía y nadie ni nada. Hasta que salió uno y me dijo, yo la tengo en $30. Yo de vámonos, entonces tenemos Crystal Pair que me costó $30 pesos. Vamos a agregarla también. Y ahí yo esta Crystal Bacon que tenía un dañón aquí, si pueden ver, y por atrás se nota. En el video anterior yo dije que iba a conseguir Crystal Bacon Secret. Esta me costó $50 pesos. Hice el upgrade de esta que está dañada a esta y esta me costó $50 pesos. Entonces vamos a poner los upgrades aquí. Veamos nosotros anteriormente la Super, entonces hicimos el upgrade a Ultra. Esta me costó $80 pesos, pero pues vale la pena porque es el Ultra y es la mejor rareza que tiene. Entonces vamos aquí con los upgrades. Advanced Dark yo la tenía en Ultra y papapabam, papapam, Secret. Si miran como me entesta la madre, adiós. Porque tenemos la Secret aquí. Advanced Dark Secret me costó $549 pesos porque la compré en Mercado Libre. La tenemos Secret, yo pensé que esta nunca la iba a tener yo en mis manos, pero sí. De hecho hicimos un video de Advanced Dark, ve verlo si no lo has visto. Entonces la agregamos. Yo pensé que Ruby Carbuncle la mejor impresión que tenía era esta Ultra que acababa de salir nueva. Pero no, mira, mira. Este Crystal Beast Ruby Carbuncle Ultra Parallel Rare. Miren nomás como se mira de chido. Teníamos este, entonces hicimos el upgrade de ese a este. Este me costó $400 y la neta valió cada peso porque mira como brilla bien chido. Ultra Parallel Rare Ruby. Chingón. Vamos a agregarlo también. Un sábado que fui a buscar cartas tenía estas tres y hicimos el upgrade para estas tres. Vamos de una por una. Tenía yo Monster Recarnation que sí, Jessie usa este en el anime, la tiene en la mano. Jessie ni me acordaba de esta. Vi todos sus duelos y pues sí, tenía una Monster Recarnation en su deck. Entonces de común la subimos a Super. La Super me costó $40 pesos. Ese mismo día yo tenía todavía en mi deck Crystal Beast Rainbow Dragon, el que salió en la baraja estructura. Y ya luego conseguí el Crystal Beast Rainbow Dragon Ghost from the Past. Que esa es su primera impresión, como las dos eran Ultra. Yo dije, bueno, las dos son Ultra. Me voy por la primera impresión que tuvo, que fue esta. Que en el futuro sacaran a este Secret. Yo me voy por el Secret. Esta me costó $40 pesos y es de Ghost from the Past. Ese mismo día también conseguí, tototó, Rare Value. Pero recuerden que yo tenía la Super y de Super brincamos a Ultra. Esta me costó $150. ¿$150? Sé que hay una Ultimate de Rare Value, pero la verdad yo con la Ultra me conformo. Ya la tengo, yo estoy bien conformadísimo. Este es sobre de Force of the Breaker. Entonces, tenemos la Ultra. Este Upgrade lo hice el martes. Y no más recuerdo el martes que acaba de pasar. Tenía yo Rainbow Nios, Rare. Y recuerden lo que dije. Usted sabe mi excepción. Con las cartas Secret Rare. Y esta tiene que estar Secret. Sí, o sea. Yo quería The Secret. Miren, tenemos Rainbow Nios Secret. Entonces, esta Rare la sacamos del juego. Y metemos en nuestra colección la Secret. Rainbow Nios Secret me costó $800. Y es de la expansión Phantom of Darkness. Su rareza más alta es Ghost. Pero yo prefiero la Secret porque amo la Secret. Pero por la Secret a mí se me hace bien mamalón. Y ya la tengo. Me costó $800. Yo estaba en el debate de agarrar Crystal Bacon o no. Porque ya habíamos hecho el Upgrade de la dañada a la Secret. Con investigación encontré que también hay una Crystal Bacon Ultra Parallel Rare. Igual así con el Ruby. Entonces, la agarré. Me costó $250. Pero el problema es que no sé cuál de las dos quiero en el deck. Si Crystal Bacon Secret o Crystal Bacon Ultra Parallel Rare. Entonces, se los dejo en los comentarios. Díganme cuál de las dos está mejor. Pero pues de este Upgrade hice este. Estas dos últimas cartas yo no las tenía. Primero, empecemos con Gem Flash Energy. Esta es una carta de los Crystal Beasts del Arquetype. Yo no sabía que era una carta. Por eso era una de las que yo no sabía que existía. Hice mucha investigación para sacar todas las cartas que usaba Jesse. Todas las del Arquetype. Y esta era una. Dirías tú, pero se llama Gem, no se llama Crystal. En fin, también yo tengo esa duda. ¿Por qué no le pusieron Crystal Flash Energy? También si podemos ver aquí en el arquetipo. Podemos ver a que Roby. La Tortuga. Que Amethyst Cat. Acá Sapphire Pegasus. Y puedes ver como que las veces de cristal se quebraron. Y cayeron aquí en lo blanco. Esta me costó $20 pesos. La última carta que vamos a agregar el día de hoy es Jesse Anderson. Que ese es un token. Salió como de una promo. Así como que te regalaban esta ahí de regalo. De hecho eran varias. Y atrás se armamos rompecabezas. De esta pues yo nomás compré el puro Jesse Anderson. Como ahí dice su nombre. Para tenerlo. Este token Full Art de Jesse me costó $50 pesos. Ahora vamos a agregar todas a la colección. ¡Fum! Les mostraré todas las cartas cronológicamente. Al menos el Extra Deck Magias y Trampas. Les voy a mostrar cronológicamente. Cómo fueron saliendo. Cómo las fueron activando en el anime. Y cómo fueron impresas durante los años. Los monstruos yo no los tengo ordenados cronológicamente. Crystal Beast Ruby Carbuncle Ultra Parallel Rare. Crystal Beast Emerald Tortoise. Crystal Beast Amethyst Cat. Crystal Beast Cobalt Eagle. Crystal Beast Topaz Tiger. Que esta es una de las cuatro cartas que me hacen falta. Pero que yo quiero es Ultimate Rare. Crystal Beast Amber Mammoth. Crystal Beast Sapphire Pegasus. Secret. Sé que está el Ultimate también. Pero yo amo más el Secret. Rainbow Dragon. Secret. Que ese es el de la lata. El de sobre en Ghost. Y el de sobre en Secret. Crystal Beast Rainbow Dragon. Que ese es el de Ghost from the Past. Perfecto. Advanced Crystal Beast Ruby Carbuncle. Advanced Crystal Beast Emerald Tortoise. Advanced Crystal Beast Amethyst Cat. Advanced Crystal Beast Cobalt Eagle. Advanced Crystal Beast Topaz Tiger. Advanced Crystal Beast Amber Mammoth. Advanced Crystal Beast Sapphire Pegasus. Rainbow Dark Dragon. Que ese es el Ultron. Todavía necesito el Secret. Esa es la segunda carta de las cuatro que me hacen falta. Malefic Rainbow Dragon Secret. Crystal Master Común. Y Crystal Keeper Común. Esos son todos los monstruos. El Extra Deck. Rainbow Neo Secret. Rainbow Over Dragon. Con el texto verde. Ultra. Ultimate Crystal Beast Rainbow Dragon Overdrive. Este es el de la baraja estructura. Está en Ultra. Crystal Beast Token. Jesse Anderson Unleashed the Legend. Que también está super. Jesse Anderson Bond with the Crystal Beast. Que también es super. Y el token que les había mostrado de Jesse Full Art. La primera magia que activó Jesse Anderson fue Crystal Bacon. También tenemos Rare Value Ultra. Que también está en Ultimate. Pero yo me quedo con la Ultra sinceramente. No es mi objetivo actualmente conseguir esta en Ultimate. Ancient City Rainbow Ruins. Esta carta sí la necesito en Ultimate. Esa es la tercera carta que me hace falta de las cuatro que les he mencionado. Monster Recarnation. Esta la usó en el anime. Como ya les mostré. En la mano tenía Monster Recarnation. Y tenía Ember Mammoth. Tenemos Crystal Release Ultra. Que es la mejor rareza que tiene. Crystal Tree Ultra. Que es su mejor rareza. Advanced Dark. La tenemos Secret. Aunque se vio como rayada. Pero es la mica. Rainbow Bell. Común. Crystal Promise Secret. Crystal Bonded Secret. Crystal Blessing Secret. Refracción de Arcoiris. O Rainbow Refraction Super. Crystal Bonded. Es la cuarta y la última carta que me hace falta en su rareza. Ultimate Pharaohs Rare. Rainbow Bridge con texto verde Ultra. Rainbow Bridge of Heart Ultra. Awakening of the Crystal Ultimates. Común. Y Crystal Eagles común. Tenemos todas las magias. No nos hace falta ninguna magia. Aunque hay una magia nueva que se llama Golden Rules. Que esa carta nomás ha salido japonesa. Cuando llegue de este lado del mundo. La vamos a comprar. Con las trampas. Tengo todas las trampas. Y creo que las tengo en la mejor rareza. Todas. Vamos a empezar. Trigger Summon. Es una carta que Jesse Anderson usa mucho en el anime. Esta. Tiene su impresión Rare. Como la están viendo aquí. Y tiene la impresión Ultimate. La Ultimate. Tal cual como dije con Rare Value. Es una carta que también sale Ultimate. Las dos están en Ultimate. Pero realmente estas dos no me interesa tanto conseguirlas. Si algún día las consigo. Pues las meto. Si no. Así está bien para mí estas dos. Last Resort. Crystal Pears. Rare. Ya la tenemos. Rainbow Path. En su primera impresión. Rainbow Life. Rare. Crystal Counter. Que ahorita se llama Counter Gem. Si no más recuerdo. La tenemos en Ultra. Rainbow Gravity. En su primera impresión. Gem Flash Energy. La tenemos. Esta no la teníamos. Y es parte del arquetipo de las bestias de cristal. Crystal Regeki. Super. Crystal Conclave. Su rareza más alta es común. Ojalá un día salga alguna folio de Crystal Conclave. Ultimate Crystal Magic. Contexto Verde. Ultra. Rainbow Bridge of Salvation. Que la tenemos. Miren nomás. Super Perler Rare. Crystal Boom. Crystal Miracle. Y Crystal Brilliance. Son comunes. Saler a la baraja de estructura. Estas son todas las cartas del arquetipo. Y de las que usó Jesse Anderson en su deck. Solamente me hacen falta cuatro cartas. Lo mencioné durante el video. Me hacen falta estas cuatro cartas. Topacio en Ultimate. Rainbow Dark Dragon en Secret. Ancient City Rainbow Rules en Ultimate. Y Crystal Bond en Pharaoh's Ultimate Rare. Me hacen falta estas cuatro cartas. Creo que estas cuatro van a ser las más caras. De todas las que hemos comprado. Que relativamente muchas veces estuvieron bien baratas. Estas van a ser las que si van a costar un poco más encontrar. Y poder comprarlas. Porque hay tan caritas yo creo. Se falta cuatro cartas. Ni una realiza específica. Y completamos. Aunque. Está Golden Rule. Que nomás ha salido en japonés. Una vez que salga aquí. La vamos a agregar. Esta carta es una como de las más poderosas de los Crystal Beast. Hay dos tokens de Jesse Anderson. Uno donde está como recargado con el Rainbow Dragon. Y otro donde está como bailando con Ruby. Esas cartas nomás salieron en Japón. No creo que nunca llegue acá. Y si algún día las encuentro. Las voy a meter. Pero esas dos no las cuento. Porque relativamente. Nunca las voy a poder conseguir XD. Se falta nomás cuatro cartas. En una realiza específica. Aunque ya tenemos esas cuatro cartas en físico. Pero no la realiza que queremos. Y el Golden Rules. Que todavía no sale. Pero cuando salga. La vamos a agregar. Voy a dejar el total del video de hoy. Que no sé cuál sea. Vamos a sumar el total del video anterior. Con el total de ahorita. Para que nos dé el nuevo precio. De cuánto fue. Los que nos costó. Conseguir el Crystal Beast deck. En la realiza que queremos. Ojalá consiga las últimas cuatro cartas. Que me hacen falta. Porque ya teniéndolas. Ya voy a tener todo el deck. Y ya no me tengo que preocupar. Por si suben de precio. Todo este video. De la segunda parte. Completando el deck. De los Crystal Beast. Más mamalón del mundo. Le puedes dar un like. Y te puedes suscribir al canal. Para más videos de Royame. Y de lo que sea que suba. Nos vemos. Like and subscribe. Baja. Chau. Chau.